Se apunta Marcelino Pinto para buscar la Secretaría General del Sindicato Único de Choferes y Automóviles de Alquiler, Sucha. Busco la Secretaría, más que nada para incentivar los logros y la recuperación sindical. Esto no es una imposición de ningún tipo, nada más es, ahora sí, la aceptación de los mismos compañeros. Sentir de la gente es que no quieren un sindicalismo que eche raíces por un tiempo prolongado. Cumple tu periodo, entrega, le dé cuentas claras y te retiras. Nada de hacer una cosa que permanezca toda la vida. Chelino, como lo conocen en el gremio taxista, descartó unirse a la planilla de la unidad que suena, toda vez que no tiene nombre ni apellido. No me uniría ya a la planilla de unidad, porque la verdad yo tengo mis ideales, yo tengo mi manera de trabajar, inclusive las propuestas de los compañeros que me alentaron a estar al frente de este movimiento, es que toda la gente que me acompaña es gente nueva que no ha militado nunca en ninguna cartera sindical. Marcelino es uno de los aproximadamente ocho taxistas que buscan poder dirigir al Sucha, pero tendrán que esperar hasta que se emita la convocatoria para el que el gremio taxista decida. Para Notivision, Claudia Martín.